Wistoria, capítulo 5, que empieza ya el torneo de gaming. Yo Nacho aquí, Nacho aquí. ¿Qué es lo que pasa? Es muy típico de los aros que tienen velocidad, ¿no? No, 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 no. ¡Hostia, yo caí, pero con el capital de Free Day, ¿eh? Hostia, puto Nacho. De fijado. La señora Bacayton. ¿Qué? 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 Mira, no. En este momento. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, con permiso. No puedo decir que no me quedo. ¿Cómo se puede hacer? Sí, también me voy a hacer trabajo. Además, hay un señor que quiero agradecer a los que quiero agradecer. ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Déjame, Sion! ¡No te voy a salir, pero te voy a agradecer! Sí, bueno, no me pido la solicitud de la ley. No te interesa. Si, no, si, no, si, no, si, no, si, si, no, si, no, si. ¿Tienes que entrar a este equipo? El hombre tiene que ser una de las cosas con quien lo haga que lo haga. En el caso de que me pude con el cobre, ¡sí que me pude en los cobre! ¡¿Por qué hay que estar en los cobre?! Hola, Shion. Nosotros hemos dicho que el equipo de los que nos han explicado, ¿verdad? El objetivo de la carrera de ataque de un equipo de un equipo es más de 200,000 euros. Para que el equipo de los que nos salgan, no hay nada de ti. Perdón, me traigo. No, 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 no. Ah, eso. ¡Cabreado! ¡Pica! A ver, tío. ¡Mira, mami, solo a mí! Me tengo mentalizado para ver este capítulo porque tengo que tenerla en cabeza. ¡Maike Mayus! ¡Maike Mayus! ¡Maike Mayus! ¡Es que lo que voy a ser más aleada de la caída! ¡Nada de esaura se sabe que le gustare! ¡Es que no hay nadie! ¡¿O le gustaron? ¡No hay nadie! ¡Estoy el líder de la caída! Este es el enemigo al mundo de los negros este es el enemigo que tiene que ser el enemigo Hay chau, hay chau, Fairy Love Ya acaban de hacer, no sé, ya sabrían muchos colores Todo se vale Hay chau, hay chau, hay chau Hay chau, hay chau, hay chau ¿Qué es lo que está pasando? Verás tú. Bueno, sobre eso habéis hallado el compañero. Juzgáis al libro por la portada. Perdón, profesor Wagner. ¿Es serio? ¡Golene! 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 ¡Tengo esto! ¡Golene! 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 ¡Masa ni el cólpegito de la paleta! ¡Se les ha ido! ¡Golene! ¡Golene! ¡Suscríbete! Un ataque suicida Sí, vais a abrir para la mira Dios La animación Madre Dios Que un puñetazo La cosa ha quedado ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? 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 el capítulo ya cuestión de corto se está haciendo de este que caló me está tanto entre ferita y esto pues los flashbacks o sea se ha podido al par con magia no entiendo y su espada no es mágica o si no está rayado se ha rayado está dando una motivación madre no fastidia es el fruto a ver cómo harían con esto a ver cómo harían con esto a ver como si nada y siguen de relleno a todos no 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 es Mira que paseo ya, mamá Es en realidad ¿Cómo se mienten las cerdas, no? Pero se va a subir. ¡Eso es rápido! ¡Suscríbete al trastorno! ¡Aquí se ha creado un hombre que se amaba en el dungeon! ¡Suscríbete al conocimiento y experiencia y desesperación y salva en la hora de anotar y resolver las pruebas de la hancha. ¡¡¡¡¡Uyoooh!! ¡¡¡Uyoooh!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¿Qué vas a hacer? ¡Es que mira cómo corren de graciaos, tío! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Dos mende como me va! ¡Yas! ¡Qué parís! ¡No se preocupen un buen grano! ¡Habla de Dios! ¡No se preocupen! ¡Suscríbete al canal! ¡Y después de que se acercie un átac, ¡no se acercie al canal! ¡Va a este canal de este canal! ¡No se acercie a este nivel! ¡Gracias! Para embarrarlo. No le ha dado, ¿no? ¡Ahí está! ¿Cuánto queda en un vehículo? ¡Ay, cinco minutos! ¡Ay, qué muy joder! ¡No te he querido muy joder, perfecto aventura! ¡Ah, este es el de Grecia. ¡Ahí las cosas como son! Sigan, si notas tu juega estaría bien Mi padre Sigan mi padre Sigan mi padre . . Espera, así lo es pico, ¿verdad? Y así es que el Kuro Mato. ¿Quién ha atacado? Ha atacado wey ¿En serio? Puto este tío el chaman Cuatro Dos por uno ¿Pero no soy teamwork? Se le van a adelantar Cuando pensé que estás empezando a carmeliar La espada Me atelo ya Se termino ¿Por qué? Siempre igual Este otro juego del último capítulo ha sido increíble